Saludos niños de todo Honduras, bienvenidos al área de ciencias sociales de segundo grado. Este día estaremos abordando el contenido Importancia de los valores para la convivencia social y democrática. Les saluda el profesor Lenín Alvarado y espero que estén muy bien desde sus hogares. Muy bien niños, vamos a recordar algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Lavarnos nuestras manos frecuentemente. No tocarnos la boca, la nariz y los ojos cuando no nos hemos lavado la mano. Usar la mascarilla cuando salimos de nuestros hogares. Y mantener la distancia cuando salgas de tu casa. Para que así todos juntos podamos vencer el COVID-19 y que pronto estemos de vuelta en nuestras clases presenciales niños. Mientras tanto, sigamos con estas clases virtuales que son de mucho provecho. Bienvenidos niños a este contenido que estaremos abordando, que es la importancia de los valores para la convivencia social y democrática. Muy bien niños. ¿Qué es convivencia? Ayúdenme a leer todos juntos. La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio. Muy bien. La convivencia entonces es la coexistencia, el estarnos relacionando físico y pacífico entre los individuos y grupos. que debemos de compartir un espacio. ¿Y dónde compartimos un espacio? En nuestro hogar, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Se trata entonces de la vida en común y de la armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben pasar mucho tiempo juntos. Muy bien niños. niños. Debemos de mantener la armonía en la relación de las personas. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz, armonía por mucho tiempo. ¿Cómo debe ser la convivencia en su hogar? Esa es una pregunta que yo se las hago a ustedes. ¿Cómo debe ser la convivencia en su hogar? Muy bien niños. Entonces, la convivencia en el hogar debe ser un ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da entre los miembros de una familia. Entonces, en nuestra familia empieza lo que es la convivencia. Desde ahí nos vamos formando y así es nuestro carácter allá afuera, ya en la escuela y en la comunidad. Y aquí podemos ver una familia compartiendo sus alimentos con respeto, con tolerancia y comprensión y cooperación. Igual aquí a la hora de la cena, sin irrespetarnos. Nadie está usando ni el celular, ni está faltando el respeto ni al padre, ni a su hermano, ni a otro miembro de la familia. Valores que se practican en el hogar. ¿Qué valores debemos de practicar en nuestro hogar? El respeto. Tenemos que practicar este valor muy importante, el cual es tener el respeto, ya sea a las personas adultas o a las que conviven con nosotros. La solidaridad. Siempre podemos dar un poquito. Ser solidarios con nuestros padres, ser solidarios con el prójimo. Aprender a compartir también el valor de la libertad. La libertad de decidir, la libertad de hacer. No hacer las cosas a la fuerza, sino que con libertad. Hacerlas con amor. El valor de la tolerancia. Si queremos tener muchos amigos, hay que ser tolerantes. Porque vivimos en un mundo con personalidades distintas. Entonces, tenemos que aprender a tolerar a las personas tal y como son, sin faltarnos el respeto. Y un valor muy importante es la honestidad. Si nosotros somos honestos, de ahí todos los demás valores vendrán y acompañarán lo que es nuestra armonía y nuestra convivencia. Hay que saber que lo que no es de nosotros, no lo podemos tocar. Igual, así pasa con las tareas, la honestidad, hacerlo nosotros mismos, solo con ayuda de nuestros padres ahorita. Comentemos. Estas preguntas son para que ustedes reflexionen. ¿Cómo es la convivencia con sus vecinos cercanos? Bueno, esta es una pregunta que ustedes en su fondo sabrán. ¿Cómo es si es una convivencia sana, con respeto, con amor, con tolerancia, con armonía? O si tienen una relación no tan tolerante ni con tanto respeto, hay que tratar de forjar el respeto, la tolerancia y la armonía. Para que podamos vivir una vida alegre y una vida sana. ¿Por qué será importante el respeto con nuestros vecinos? Hay que aprender a respetar a nuestros vecinos. A que cada quien tiene su espacio. A no hacer mucho ruido. A no poner la música muy alto cuando ya es muy tarde. A aprender a vivir. A aprender a que somos vecinos y que tenemos que respetarnos mutuamente. ¿Practican actividades democráticas en tu hogar? Por ejemplo, la libertad de opinar, el respeto a las opiniones y la igualdad de oportunidades. Hay que practicar las actividades democráticas. Y si en nuestro hogar no se practican, tratar de fomentarlas. Muy bien niños, hasta ahí llegó lo que es el contenido. Ahora, esta es una actividad de aprendizaje que ustedes la van a hacer desde su hogar. Este es el árbol del sí y no de la convivencia. Y aquí, en la primera columna, tenemos el sí. Que es respetar, tolerar, ayudar, ser solidario, dialogar, colaborar. Y estas las van a escribir en los arbustos del árbol. Ustedes lo van a dibujar y ahí van a escribir todas las cosas del sí. Todo lo que va floreciendo y lo que va creciendo. Y lo que se va cayendo y que hay que tirarlo de la basura es el no. Que son las discusiones, la violencia, la falta de amor, las mentiras, la discriminación. Esto lo van a escribir en las hojas caídas. ¿Para qué? Para que el viento se la lleve o lo recojan en la basura. Y así no viva con nosotros. Y que viva siempre el sí en los arbustos creciendo con vida. Muy bien niños, espero que les haya interesado y les haya gustado el contenido de hoy. Y nos vemos hasta una próxima edición.